Sebastián González está internado en el Hospital de Niños de Carolina del Norte en los Estados Unidos, esperando y siendo preparado para la cirugía que tendrá este jueves desde las 5 y media de la mañana hora de Costa Rica, la cual durará entre 10 y 12 horas. Así lo dieron a conocer por medio de la página en Facebook, mi luchador favorito. Sebastián tiene 12 años de edad y es vecino de Pérez Celedón, quien sufre de un cáncer llamado demoplástico de cédulas pequeñas redondas. Familiares y amigos hicieron una gran campaña para recaudar los 200 mil dólares que se requieren para esta operación. Esto es posible gracias a todos ustedes, que con sus donaciones logramos tener los recursos para hacer realidad esta cirugía, que es el primer paso en todo el proceso médico que viene. Gracias a Dios y a todos ustedes llegamos a la meta y tenemos la tranquilidad de poder cubrir la operación y posiblemente los procesos posteriores a los que Sebastián deberá someterse. En este momento solo podemos decir gracias y que por favor sigan ayudándonos con sus oraciones y buenas energías para todo lo que viene. No va a ser fácil, pero es por ustedes que hoy tenemos hecha realidad la oportunidad de que Sebas pueda vencer el cáncer. Expresan en la publicación. Expresan en la publicación.